Enfrentamientos entre manifestantes opositores a la ley de extradición y la policía marcaron este día los festejos para el 22 aniversario de la entrega de Hong Kong a China. Trece policías tuvieron que ser trasladados al hospital luego de ser rociados con un líquido no identificado. Las protestas contra el proyecto de ley de extradición a China iniciaron el domingo 9 de junio. Sin embargo, el gobierno que encabeza Carrie Lam solo suspendió la iniciativa de ley. Esta iniciativa que ha generado la división en Hong Kong establece que los sospechosos de delitos mayores de 20 años podrían ser extraditados a China si las autoridades de ese país lo solicitan. Es ante esta ley que los opositores exigen la dimisión de la jefa del Ejecutivo, Carrie Lam. Aun cuando cada aniversario de la transferencia británica a China resultan tradicionales las manifestaciones de jóvenes que reclaman el derecho de elegir su gobierno, las de este año han alcanzado dimensiones sin precedentes, con millones de participantes y centenares de elementos policíacos reprimiendo sus protestas. Por su parte, la jefa del Ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, reconoció tener gran parte de la responsabilidad en la crisis y añadió que la iniciativa había generado controversias y ansiedad en la sociedad. Y por eso, dijo, ofrezco mis más sinceras disculpas a todas las personas de Hong Kong. Notimex.